La banda Show Expresión Perú Esa, Gonzala, así, disfruta Y ahora, para los muchachitos que imponen la moda De la banda Show Expresión Perú Para Jenny Espeleta, Kevin Vásquez, Wilmer Ulloa, Leiner Corro En la percusión y en el saxo Daniel Boca Negra, César Ávila y Kevin Benítez ¡Adiós! 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 ¡Va Silvio! ¡Y en la iglesia de César Contreras! Dime a dónde te vas, no dices para empezar. Tus manos muy llorosas, donde está tu celular Me estás sacando la vuelta, otra cosa es bien Me estás poniendo los sueldos, nunca vas a cambiar Me estás sacando la vuelta, otra cosa es bien Me estás poniendo los sueldos, nunca vas a cambiar ¡Expresión! ¡Perú! ¡Eso! 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 ¡Zapatea! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Así! ¡Movidito, movidito, movidito! ¡Suavecito, suavecito, suavecito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y cómo suenan esas trompetas! ¡Hoy es Pedro Benítez, Kevin Rodríguez, César Onda, Gary Alejo, Leni Bañá, Julio Basilio!